Aportar al proceso de paz en Colombia será el tema central de un foro previsto para esta semana en Montevideo. Javier Calderón, organizador en representación de Colombia, dijo que hace tres años que se llevan adelante negociaciones en la Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para lograr la paz y que existen avances significativos. Han acordado 26 puntos en materia de reforma agraria, en materia de participación y ampliación de la democracia y en materia de resolución de la problemática de la política antidrogas del país. En este momento están discutiendo el tema de víctimas y posteriormente tratarán el tema de la dejación de las armas y la implementación de los acuerdos. También han llegado a importantes acuerdos en materia humanitaria, de desminado, de desincorporación de menores del conflicto. El conflicto colombiano tiene más de 65 años y la lista de víctimas es muy larga según Calderón. Los paramilitares, por ejemplo, desplazaron más de 6 millones de campesinos de sus tierras. Algunos agentes del Estado, paramilitares e insurgentes han desaparecido cerca de 60 mil personas, hay 9 mil 500 presos políticos. Bueno, la data de víctimas es extensa, dolorosa. Por eso nosotros desde la sociedad civil hemos venido insistiendo que la alternativa es la paz, que la alternativa es el diálogo, que la alternativa es construir con las palabras, con el diálogo, una salida política al conflicto. Más de 100 organizaciones de la sociedad latinoamericana y representantes políticos están convocados para el segundo foro por la paz en Colombia, que se desarrollará el 5, 6 y 7 de junio en diferentes puntos de Montevideo, entre ellos el Parlamento y la Universidad de la República.